¡Vencer! 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 ¡Viva, viva! 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 ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Y ya está listo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sino, dios, dios, a mi paz Pantese, oh, Pantese, oh Pantese, oh, Pantese, oh Pantese, oh, Pantese, oh Pantese, oh, Pantese, oh, Pantese, oh Pantese, oh, Pantese, oh ¡Viva San Francesco! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva San Francisco de Paula! Gracias por ver el video 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 ¡Viva San Francesco di Pala! 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 ¡Viva San Francesco! ¡Viva San Francesco! ¡Viva San Francesco di Pala! ¡Viva San Francesco! ¡Viva San Francesco! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!